Hoy nos vamos a aventurar a conocer uno de los lugares en los que puedes pasar un buen tiempo de calidad y distraerte un ratico aquí en Santa Cruz, exactamente como unos 30, 35, bueno depende a qué velocidad manejes, hasta la ciudad de Guarnes. Vamos a manejar unos karting, vamos a ver qué tal son, cuál es el costo y todo eso. Así que si tú quieres ir a manejar hasta allá, no te pierdas el vídeo hasta el final. ¡Suscríbete al canal! Ok, después de manejar unos 35 minutos a 40, llegamos justamente hasta la ciudad de Guarnes. Eso que está ahí es la rotonda principal, es lo primero que vas a ver. En la bandera vas a cruzar exactamente a la izquierda y después, como si fueras recto hasta allá, vas a tomar la primera salida a la izquierda, donde veas lo rojo y blanco, la barda rojo y blanco, el letrero y este galpón, pues ahí te paras y entras. Vamos a averiguar cuánto es el costo ahorita. Tengo entendido que siempre hay promociones, entonces para cuando tú vayas a venir, tienes que indagar primero si hay alguna promoción, pues para que la aproveches, que es lo que se quiere. Y las instalaciones son así. Ahora una vista previa, rapidito aquí, para que eches un ojo para cuando quieras venir. ¿Cómo estás amiga? Buenas tardes, cuéntame. ¿Qué es lo que tengo que hacer para poder correr aquí? Ya, te cuento. Nuestra carrera dura 10 minutos y está 100 bolivianos por persona. Nosotros te damos todo lo que es el kart y el tema de seguridad. Es el casco, la follera, el papeluto y los guantes. Ok. Si quiero correr ahorita, ¿qué tengo que hacer? Tienes que primero registrarte y con el registro tú ingresas a un kart y cada kart te va dando tu tiempo, ir dando tu tiempo. Ok. ¿Y cada vuelta vas a ir marcada y vas a decirme qué tiempo y cada vuelta? Exacto. Nosotros tenemos una aplicación en la cual cada vuelta va a ir marcando el tiempo que vas haciendo, ¿no? Ah, ok. Perfecto. La aplicación te la descargas desde el teléfono, está como Activity Box y te lanza de frente a tu perfil, guarda cada sesión que tienes y te sale ahí el tiempo por vuelta y tus mejores tiempos también y quiénes son los ganadores de cada una de las carreras que has tenido. Ok. ¿Cuánto es el máximo de autos que pueden estar a la pista al mismo tiempo? Depende. Ahorita estamos con una disponibilidad de 7k. ¿De 7k? Ahorita por el tema del tamaño y todo, sería mejor un tema de 5k, 3k, 4k. Claro. ¿Cuándo tienen promoción? ¿Sacan promoción? Depende de... Estamos con diferentes promociones, nos pueden seguir en nuestras redes sociales que estamos como Indoor Karting y ahí les adelantamos nuestras diferentes promociones por semana. Ya saben, tienen que aprovechar la promoción. Bueno, y teniendo un poquito más de información de este lugar, ya sabes que te cuesta 100 bolivianos por 10 minutos. Te voy a ser sincero, yo había venido antes una sola vez y fue algo inesperado. Como que dijimos, mira, un karting, vamos a meternos, nos metimos y esos 10 minutos que tú piensas que no es nada, realmente allá adentro es bastante. Obviamente, igual no les voy a poner 10 minutos de nosotros corriendo allá adentro, pero sí, es bastante. Y aunque ustedes no lo crean, uno sale cansado de manejar. De verdad, es raro porque uno está sentado, pero sí. Bueno, luego de registrarte y pagar ahí en caja, te van a entregar estos tiquecitos. Nosotros somos 4, gracias a Dios hoy hay una promoción de 2x1, la cual aprovechamos que si tú también quieres aprovecharla, pues tienes que seguirlo en las redes sociales que te las voy a dejar aquí abajito en la cajita de descripción para que vayas y lo sigas y estés pendiente de las promociones. Ahora, vamos a esperar que nos indiquen para seguir los pasos que nos van a dar ahorita. Creo que tenemos que entrar a un cuartito donde nos van a explicar algunos pasos a seguir para poder manejar tranquilamente. Bueno, aquí tienes que pasar justo por esta puertita y en esta salita, te sientas y te van a dar una clase de unos cuantos minutos explicándote más o menos las normas y algunas cositas más. Ya, somos 4. Muchas gracias. Ya, lo que van a mirar a continuación es una capacitación de la pista, vestuario, el tema de las banderas, el tema de seguridad, el tema de CAR y qué pasa si te chocas. Ya, pónganle atención por favor. Como muy bien vieron que se ha prohibido el tema de choques, ya. En caso de que quisieran chocarse por querer avanzar para que se apure el de adelante, les comento que tenemos el tema de multas. La leve, media y la grave, ya. Otro punto es el tema de las banderas, no siempre lo van a ver las banderas, ya. No sé si pueden mirar por el lado del vidrio de la ventana, hay unos cuadritos que están de color verde ahorita, ya. Esas son las banderas, ya. Cuando la bandera saca roja, el director de prueba, ustedes tienen que parar, eso se va a convertir en rojo, ya. Otro punto es el tema de seguridad, el tema de casco, guantes y cuellera es obligatorio. Pero el tema del mameluco es a decisión, pero se les sugiere por el tema de seguridad, ya que máquinas son máquinas y suelen botar aceite o suelen derramar gasolina, así que el aceite que bota es caliente. Por tema de seguridad se les sugiere que si es que le haces el mameluco, sí se lo pongo. Ahora sí pueden pasar al vestuario. Muchas gracias. Aquí lo tienen el tema de mamelucos en caso que quisieran ponerse, ahí tienen los casilleros para poder dejar sus cosas, ahí están los guantes, los cascos, las colleras. Ahora sí tenemos el gorrito que parecía que fuéramos a cocinar el traje de seguridad, un cuellero, ahorita vamos a ponernos el casco, a esperar que nos indiquen exactamente ahí en la pantalla, que pueden ver la foto de los cuatro y pues nada, a la carrera. Ahora voy a poner a grabar ahorita desde otro punto de vista, desde la pista para que le echen un ojito a la carrera. Ya estamos grabando por allá, la partida va a ser ahorita de aquel lado, me voy a montar con mi casco y nos vamos. ¡Gracias! 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 Música Wow esto estuvo de locos mi gente Cómo se siente gente Primer lugar Vamos a ver los resultados ahora Siento que aquí hubo una trampa Bueno ahora tengo que quitarse todo esto Tengo que decirles que las manos Están renglando Estuvo de locos Ahora vamos a dirigirnos a ver los resultados A ver qué tal Y bueno a ver quién sube el podio El día de hoy Escaneando este QR que está aquí Se lo voy a poner ahí Para que le tomen captura y lo escaneen Van a descargar la aplicación Y una vez ustedes terminen la carrera Ahí le va a salir toda la información Igual le pidieron un correo cuando se registraron Igual le van a enviar ahí la información De cuánto fue el tiempo por cada vuelta Y pues quién quedó de primero Y quién tuvo la mejor vuelta Ese resultado te va a aparecer exactamente aquí Ahorita Y ahora pues vamos a ver Quienes suben al podio Y quiénes no El puesto número 3 Luis Morales El puesto número 2 Michael Alberti O sea yo Y en el puesto número 1 Romen González Gracias público Gracias Bueno mis queridos amigos Esto va a ser todo Por la aventura del día de hoy Ya sabes que Si deseas venir a este karting Que está ubicado En toda la rotonda inicial Llegando a Guarnes Pues ven con tu confianza Te aseguro que te vas a divertir O la vas a pasar súper bien Aunque te creas que son 10 minutos Piensas que de poco Pues te comento que no La vas a pasar súper genial Y pues como es de costumbre Si te gustó el video Ya sabes que debes apoyarlo con un like Y si te gustó aún más Y te gusta este canal Y quieres seguir viendo estos videos Y los videos que van a venir a continuación Pues suscríbete Para que no te pierdas ninguno YouTube te avisa cuando estoy subiendo un nuevo Solo si activa la campanita Así que tú y yo nos vemos En un próximo video Chao chao